Hola, veamos la siguiente definición. Consideremos un espacio muestral asociado a un experimento aleatorio. Pues bien, una variable aleatoria, x, es una función que va del espacio a los números reales, que asocia a cada elemento del espacio muestral con un número real. Así de sencillo. Una función que va del espacio muestral a los números reales. Entonces, por ejemplo, consideremos que se arroja dos veces un dado y tomamos las duplas x1, x2, donde x1 puede ser un número del 1 al 6 y x2 también un número del 1 al 6. Pues bien, ese es nuestro espacio muestral. ¿De acuerdo? Ahora, una variable podría ser el número de caras impares. Cada dupla que nos aparece, contamos las caras impares. De esa forma, tendríamos, por ejemplo, con la dupla 1 al 2, o sea que al lanzar los dados, al lanzar un dado, sale un 1 y luego sale un 2. ¿Cuántas impares han salido? 1. Pues ese sería el valor. Con el 4, 2, 0, porque no hay ninguna cara impar. Con el 3, 5, sería 2. Entonces, la variable asocia a ese elemento, al par 1, 2, le asocia un número real. Dado por el número de caras. Pero también puede ser i, máximo de puntuación. Otra variable definida puede ser i. En este caso, el ejemplo sería de esa manera. Si cogemos otra vez la terna, la dupla 1, 2, como es el máximo en puntuación, sería 2. I valdría 2. Como veis, simplemente estamos asignando a un elemento del espacio muestral una proposición. En este caso, máxima puntuación. Para la z, tenemos lo mismo. Suma de puntos. En este caso, para la dupla 4, 2, la suma sería 6. Asigna al elemento de la muestra un número real. En este caso, 6. Los tipos de variable pueden ser de 2. Discreta o continua. Pero esto ya lo trataremos en siguientes vídeos. Gracias.